Mi Cristo te amo Como tú no hay otro igual Quiero cantar, quiero alabar Las maravillas de tu amor Mi escudo, mi amparo Tú eres la fuerza eternal Que al respirar todo mi ser Nunca se cede a alabar Cante al Señor toda la creación Y toda boca adore al Rey Valles, montañas y mares también Se estremezcan a su voz Canto con gozo de su gran amor Te entrego mi vida, te entrego mi ser Solo tu amor llena mi corazón Señor Mi Cristo te amo Como tú no hay otro igual Quiero alabar, quiero cantar Las maravillas de tu amor Mi escudo, mi amparo Tú eres la fuerza eternal Que al respirar todo mi ser Nunca se cede a alabar Nunca se cede a alabar Cante al Señor toda la creación Y toda boca adore al Rey Y toda boca adore al Rey Valles, montañas y mares también Valles, montañas y mares también Se estremezcan a su voz Canto con gozo de su gran amor Te entrego mi vida, te entrego mi ser Solo tu amor llena mi corazón Señor